El Villarreal en general ya en sí es un club muy importante en España. Es uno de los clubes más fuertes de España. Ha quedado quinto con opciones de Champions hasta el último momento prácticamente. Hasta que hiciste el regate a Pau y nos jodiste el esto, pero bueno. Hasta ese momento. Y ganó el Europa League hace muy poquito. Bueno, es un club ya con... Que no lleva igual tantos años, ¿no? Pero los años que lleva son importantes. Es uno de los clubes más fuertes de España y para mí es una oportunidad enorme. Pero visto desde fuera, es un club y un equipo con opciones a todo en lo que está. Me refiero en Copa del Rey, en Europa League y en Liga, bueno, pues intentar optar a la Champions, como este año casi lo consiguen. No suena nada descabellado que el Villarreal gane el Europa League porque ya la ganó. No suena nada descabellado tampoco que llegue a meterse en Champions porque hace muy poquito estuvo en semifinales.